¿A ti que te sientes perdido y buscas respuestas? ¿O tú que pasas por dificultades y que no encuentras razones para creer? A ti quiero hablarte de Dios y de cómo conocerle. Quiero hablarte de cómo me conquistó, porque sé que a ti también te está buscando. Hola, soy María Vallejo Nájera, soy española y soy escritora de novela. Hace 12 años tuve una conversión muy grande y quiero contarosla a toda Latinoamérica. Gracias por invitarme. También soy la madrina del grupo de May Feelings, tres muchachos que están haciendo una web impresionante para orar. Todo para demostrarles que se puede ya vivir el cielo en la tierra. Yo voy a rezar por ti.